He vivido las mejores noches de mi vida Hola a todos, soy Poli, bienvenidos al canal y en el vídeo de hoy vamos a hablar de mi experiencia en el Eras Tour que ya que fui a Madrid noche 1 y Madrid noche 2 y los consejos y trucos que me han servido y los que no y también los que añadiré a mis próximos conciertos porque me quedan dos conciertos en Londres también dos días seguidos noche 1 y noche 2 Lo primero que tengo que decir es que el Eras Tour es una experiencia maravillosa y el ambiente que se respira en el concierto es increíble como visteis la semana pasada en el vlog estuve tanto en grada como en pista y vi de maravilla en los dos sitios también hay que decir que el Bernabéu es... o sea, los estadios normales, imaginaos, ¿no? pues esto es el escenario y la pista pero los estadios normales van así, o sea, los estadios normales van así el Santiago Bernabéu va así entonces como que ves muy bien desde todos los lados y la pista es más pequeña porque claro, no hay tanto hacia los lados entonces como que era todo muy pequeñito y muy grande a la vez y era maravilloso tengo que decir también que en ningún momento tuve necesidad de ir al baño en la grada llegué sobre las 6 y media había salido sobre las 5 y media del hotel o sea, antes de salir del hotel después llegué allí sobre las 6 y media, entré y tal hice pis y después también volví a hacer pis mientras por amor cantaba la última canción tengo que admitir que ninguna de las dos veces realmente necesitaba hacer pis pero estaba toda emparanollada y en ningún momento tuve ningún problema por, ¡pua! me estoy meando y el día de pista salí a las 5 del hotel llegué sobre las 6 y cuarto allí no sé qué, acabamos entrando en media entre pitos y flautas pero no necesité ir al baño en ningún momento es más, llegué al hotel me saqué el maquillaje, no sé qué me puse el pijama, cené y dije ¡ostra! debería hacer pis del palo mmm se me había olvidado o sea, que no es un drama no es un drama el mear ahora, sobre la sed en grada tengo que decir que pasé mucha sed y no me lo esperaba porque dije yo vale, el día de grada no voy a pasar sed y el día de pista voy a pasar sed y fue completamente al revés y es que cuando entramos al estadio nos dieron, o sea, fuimos a comprar agua y en vez de darte una botella te dan el mítico vaso de plástico duro que además de que lo tienes que pagar es una liada o sea, eran 3 euros el agua más un euro del vaso acabas pagando 4 euros lo bueno es que el agua de la... ¿cómo se dice? villa en castellano el agua del grifo en el Bernabéu sale súper, súper, súper fría entonces tú ibas al baño y rellenabas el vaso ¿qué pasa? que claro, yo me bebo un vaso de agua de... del... cuando lo acabo de comprar no vamos a la grada, no sé qué me lo bebo voy al baño, relleno voy al baño otra vez antes de que empiece Taylor relleno otra vez el vaso pero es que claro ese vaso que son o sea, no son ni 75 centilitros en plan es medio litro entonces con ese vaso yo no aguante el concierto entero al final del concierto noté que ya se me acababa el vaso porque hice lo mítico de vamos a beber entre cada era, ¿no? y bebí y dije hoy aquí no hay más agua y tengo mucha sed entonces como que o sea, no fue sed de me voy a desmayar pero sí que era como ¡buah! ahora mismo me vendría bien agua pero claro o sea, no estaba en un punto en el que fuese vital para mí ir a por agua pero sí que tenía sed básicamente y no me apetecía salir a coger agua y el día de pista y esto es importante saber que sólo puedo hablar de lo que fue Madrid porque Madrid en pista la organización lo hizo súper bien y es que en pista tú no podías o sea, al resto del estadio tú podías llevar una botella de agua de las míticas pequeñas de plástico blando de hasta 50 centilitros sin tapón pero en pista no podías llevar ni botella ni nada pero te tiraban la botella que llevases y te daban un vasito de papel y te decían bueno, de papel de estos de cartón un mítico vasito que te dan cuando compras café y te dicen el agua en pista es gratis entonces tú llegabas a la pista y había gente dando vueltas por toda la pista toda la noche en plan que llevaban mochilas y botellas de agua e iban rellenando a todo el mundo el agua las veces que necesitase y tengo que decir que yo esa noche bebí muchísima agua bebí como no sé me tuvieron que rellenar el vaso como 20 veces eran vasitos pequeños ¿vale? pero digo que bebí muchísima agua me tuve que beber un litro y medio de agua hacía mucha calor también os lo tengo que decir entonces claro muy bien la situación agua necesité mucha agua y no necesité después hacer pis con ella entonces como que el segundo día me pasé por el forro la cosa esta de solo voy a beber entre era y era porque bebí mucha agua antes de empezar el concierto porque el día anterior había pasado sed y después durante el concierto también que la vez que pasaban eran en plan rellename el agua por favor entonces mmm bueno el consejo yo creo que de beber entre las eras pero a la vez no tengáis miedo a beber más porque yo después no necesité hacer pis también lo estaba sudando todo pero bueno que vamos a ir ya a conciertos en pleno verano en todos los países que quedan entonces yo creo que rayaros más por beber mucha agua y no rayaros tanto por mear sobre los outfits os voy a recomendar que no llevéis vestido largo por experiencia propia lo llevé el día de grada y fue un peinín de as también o sea primero de todo cada vez que quería subir o bajar unas escaleras yo me enganchaba en el vestido y después también pasó una cosa y es que se nos cayó un vaso de agua o sea uno de los vasos de agua se cayó en el suelo alguien pasó y nos lo tiró no pasa nada en plan se cae un vaso de agua no hay drama que pasa que el suelo después estaba encharcado mi vestido era largo no llegaba al suelo completamente pero cuando me sentaba tocaba el suelo y el vestido empezó a hacer entonces pasaron cositas ¿no? entonces no es algo cómodo aunque vayas a grada no vas a estar 100% cómodo con un vestido largo y si lleváis tul como yo o lentejuelas como otra gente que vi por ahí os vais a rozar un montón yo llevaba tul o sea mi vestido era de cuello halter ¿no? por aquí vale llevaba tul toda esta parte me empezó a rascar o sea aún no había empezado el concierto y ya estaba dolorida entonces yo llevaba en el bolso un botecito pequeño de los míticos de viaje de crema de las rozaduras entonces me lo puse todo por aquí y tengo que decir que sí o sea sí me hice daño pero al llevar la crema de las rozaduras el daño se minimizó un montón y al día siguiente ni me molestaba ni nada pero si lleváis lentejuelas todo el tema axilas y tal os va a molestar un montón entonces poneros antes crema de las rozaduras antes de rozaros y no como yo que no me di cuenta de que me estaba rozando hasta que ya era bastante tarde también os recomiendo que no tengáis miedo a ir de tenis y zapato cómodo yo llevé unas sketchers negras las que uso para el gimnasio que están las pobres muertas pero sé que es mi zapato más cómodo y dije yo me da igual me lo llevo creo que en las fotos de los outfits tampoco destacan muchísimo o sea sí que dices ese zapato pero digo que tampoco es una cosa que digas oh dios mío jodido el outfit por culpa del zapato para nada estuve comodísima las dos noches y no me dolieran los pies en ningún momento y todas mis compañeras que llevaron botas o sea porque ya no os digo una sandalia de tacón porque eso va a doler por cosas obvias en plan el tacón pues si estás todo el día encima vas a acabar hasta los huevos de ti misma pero botas había 33 grados fuera y dentro del estadio el comentario de todo el mundo a mi alrededor que llevaba botas es se me están cociendo los pies entonces yo os aconsejo no llevar botas entiendo que es taylor y que llevar botas de cowboy es algo que llama mucho la atención pero yo recomiendo que no lo hagáis os vais a freír el pie otra cosa que recomiendo mazo es que llevéis de comer en el bolso obviamente en los estadios y los sitios hay allí para comprar son cosas en plan un poco más caras precio aeropuerto pero bueno que también es en plan un poquito caliente 8 euros es caro si te lo puedes permitir también sabéis lo que os digo entonces no es un drama pero por ejemplo tú compras un poquito caliente antes de empezar el concierto pues a lo mejor te lo comes antes de empezar el concierto pero con la comida que llevas en el bolso te la racionas como tú quieras entonces yo llevaba un bocadillo un sándwich mítico el partido a la mitad entonces me comí mitad antes de que empezase taylor swift a cantar cuando acabó para amor y la otra mitad yo me la quería comer cuando acabase el concierto y tengo que admitir que la primera noche estaba sonando la vez del heys y yo estaba así como tenia mucha hambre pasé mucha hambre no sé por qué o sea tampoco era hambre de voy a desmayarme lo mismo que con la sed no tampoco era una cosa de voy a desmayarme ahora mismo pero si que pasé hambre vale es bastante tiempo sobre todo yo que había comido a las 2 de la tarde y no no volví a tomar nada entonces claro pues tuve hambre pero bueno que llevéis algo de comer en el bolso que el segundo día solo me comí la primera mitad del bocadillo antes de que empezase todo porque dije que no me va a ser como ayer pero después al salir no me hizo falta comerme la otra mitad o sea que también depende de vuestro cuerpo ese día pero yo os recomiendo que llevéis por si acaso es mejor que tengáis en el bolso medio bocadillo que si tenéis hambre os lo podáis comer y no que estéis ahí con las tripas haciendo ruido diciendo joder me comía yo ahora aquí una burguesa ahora sobre la hora de llegar al recinto yo fui los dos días 45 minutos antes de que empezase a tocar para amor o sea para amor empezaba los dos días a las 7 menos cuarto y yo llegué sobre las 6 allí 6, 6 y cuarto el primer día incluso llevamos más tirando a 6 y media ninguno de los dos días el primer día tanto en grada y el segundo en pista casi no había cola el segundo día hicimos un poquito más de cola pero es que no estuvimos ni 5 minutos de la cola iba todo súper rápido entramos de maravilla obviamente esto depende de la ciudad Lisboa el primer día había sido un cristo y después se solucionó por el segundo pero yo los dos días de Madrid fueron una fantasía y también agradecí el hecho de no llegar súper pronto porque a mí a veces me pasa que llegó súper pronto por ejemplo la puerta abre a las 4 y media pues voy allí a las 4 y media y claro después estás allí de brazos cruzados y me pasó que los dos días como que llegué estuve allí pude situarme pude comprar agua o coger agua pude ir al baño etcétera empezó a sonar para amor en plan a los 5 minutos de que te sitúes ya empieza el telonero entonces estás entretenido y después acaba para amor y tienes o sea como ni siquiera media hora antes de que empiece Taylor entonces como que no tienes tanto tiempo a aburrirte ni a estar así como de pie diciendo no sé qué o sea como que me pareció el momento perfecto para ir 45 minutos antes de para amor ahora sobre las vistas y eso voy a hablar de la pista vale de nuevo la pista en el Santiago Bernabéu era mucho más pequeña que en el resto de estadios entonces obviamente solo puedo hablar por el Santiago Bernabéu pero en general mi experiencia tanto en este concierto como en el resto de conciertos si vas a pista quédate atrás de todo si te quedas en el mogollón de gente es cuando si te toca alguien alto no ves pero si te metes atrás de todo de la pista en plan si te quedas pues por la barra ves de maravilla o sea es que ves a Taylor de maravilla la ves ahí lejos la ves a eye level y no vas a tener ningún tipo de problema cuando te metes en el mogollón es cuando empiezas a no ver entonces quedaos atrás no os rechéis además atrás puedes moverte si necesitas ir a por algo no tienes que pegarte con gente puedes bailar además encontramos Joel y yo un sitio porque claro Joel y yo fuimos a grada el día de antes cada una por su lado y después al día siguiente íbamos a pista juntas entonces al día siguiente yo le dije yo ayer desde grada vi un sitio donde nos vamos a meter hoy y Joel me dijo yo también vi un sitio ayer donde nos vamos a meter hoy y eran los dos el mismo sitio y es que pensad en el estrenero de Taylor vale va así hace el diamante va así y acaba aquí entonces lo que pasa es que la gente se acumula en el diamante ok ¿qué pasa? que tú si sigues caminando por la pista pista front estoy hablando ¿eh? sigues caminando por la pista en la pasarela que hay después del diamante hasta donde canta las canciones sorpresa como la gente se acumula en el diamante hay que dar un montón de sitio libre entonces nos fuimos para allí vimos a Taylor súper cerca en plan cuando cantó muchísimas decirles cuando cantó 22 cuando cantó Shake It Off cantó las canciones sorpresa a dos metros de mi cara Taylor Swift y estábamos allí de chill nos estábamos moviendo nos estábamos en un mogollón o sea estábamos maravillosamente entonces yo os recomiendo que os vayáis como para esa zonita porque es la zona que como que nadie se da cuenta que está ahí y queda súper libre yo el día de antes la veía y yo decía la gente que está ahí al fondo está viendo todo el concierto además de puta madre porque ves la pasarela entera de frente estás viendo todo el concierto y cuando llega al final de la pasarela la tienes de lado y yo decía y esa gente no está amontonada esa gente hay sitio entonces al día siguiente fui ahí y había sitio os corroboro y después os aconsejo que hay veces que sabéis que Taylor Swift va en el escenario original vale que es el grande de todo va a una esquina u otra lo hacen 22 y lo hacen anti-Hiru entonces nosotras lo que hicimos es acabaron las canciones sorpresa y dijimos nos vamos para el fondo de la o sea ahora para el inicio del escenario entonces llegas a esa punta del escenario no hay nadie estás en primerísima fila y vas a Taylor a 10 centímetros y te mira a los ojos como me pasó a mí vosotros que tal yo sigo shockeada ahora sobre los friendship bracelets recomiendo que los llevéis en una argolla o en una en una anillita de las míticas de archivador ¿por qué? porque yo los llevaba en una anillita de archivador parece un drama pero al final no lo fue la gente las sacaba súper bien y tal y la gente me decía ¿y tú cuál quieres? y me ponía ese brazo claro la de pelos carranquillo ese día chicos y chicas y chiques no era como claro tenías que sacarlas no sé qué tal entonces es mejor que las llevéis en una argolla además por el hecho de que no os queréis quedar sin circulación en las manos yo además llevé una argolla sola sin nada para ir poniendo las pulseras que iba intercambiando y que me regalaban ir poniéndolas en el otro lado porque llegamos yo en cuanto llego a las seis pulseras yo ya no siento la mano entonces también os digo que este brazo me queda sin circulación muchas veces entonces era como necesito sacar estas pulseras de aquí por favor me voy a quedar sin brazo ahora la pregunta ¿cuántos friendship bracelets llevo? es que no sé si llevo muchos no sé si llevo pocos etcétera depende acabo de ser muy gallega lo sé pero la cosa es que depende tú si llevas 300 brazaletes si tú vas a ir o sea si sale de ti acercarte a la gente preguntarle repartir pulseras y todo eso vas a repartir 300 y si llevas 20 vas a repartir 20 ¿vale? yo llevé 120 entre los dos días para que fuesen 60 y 60 y me volví para mi casa de las mías obviamente a nuestra gente me lleve más pero de las mías me sobraron 20 ¿por qué? porque el primer día repartí un montón pero una vez me senté en la grada yo ya no me he movido ahí y una vez estás sentado en la grada no te mueves y no repartes pulseras y el día de pista repartí mucho por fuera también y después dentro sí que estuve repartiendo un poco pero ya llega un punto en el que ya empieza todo ya todo el mundo que tienes alrededor o sea o te mueves de donde estás o todo el mundo que tienes alrededor ya tiene una pulsera tuya entonces ya no vas a poder intercambiar ni dar pulseras entonces claro por eso esas 20 que me sobraron que yo después repartí en el avión yo en el avión llegué allí veía gente con camiseta de Tego Swift le di la pulsera después estaba sentada bastante adelante en el avión estaba sentada veía pasar a gente con el merch y le decía toma una pulsera toma una pulsera entonces si iba a salir de vosotros a intercambiar pulseras si lleváis muchas vais a poder intercambiarlas barra regalarlas hay gente que pues no se enteró de la vaina y te dice ah no tengo o ah no me quedan etc pero si sabéis que no es vuestra personalidad acercaros a gente para repartir pulseras llevad medianamente pocas vale llevad unas 20 yo creo o unas 10 diría que 20 para estar seguros porque tampoco a mi personalmente no se me acercó tanta gente se me acercó más gente esto es fuerte más gente que no tenían ni idea de lo que estaba pasando pero que veía las pulseras y que se acercaba a ti y te decía ay me das una que gente que me dijese oye vamos a intercambiar o sea sí que se me acercó gente para intercambiar pero digo que me acerqué yo más a gente de lo que se me acercó gente a mí para intercambiar entonces tened en cuenta que a lo mejor que se acercasen a mí para intercambiar intercambié 20 pulseras como mucho y el resto fui yo que me acerqué a la gente oye quieres uno intercambiamos no sé qué tal oye tal me entendéis entonces depende de cuánto estéis dispuestos a acercaros a gente y después por ultimísimo una cosa que nos puede faltar es un abanico llevad uno lo vais a necesitar vale que en España hace mucha calor pero es que en el resto de Europa también chiquis además si vais fuera de vuestro país cabe la posibilidad de que un grupo político de ultraderecha esté repartiendo abanicos del palo abanico, abanico, abanico y tú lo cojas y das menos malo un abanico que me olvide el mío y te pongas a abanicarte y no sepas que es un partido nazi entonces porque en España puede que haya pasado vale todo el mundo que llevaba esos abanicos que estaban repartiendo fuera del estadio era gente que no tenía ni idea de lo que eran entonces tú llévate el tuyo por lo que pueda pasar porque la gente es muy sucia y mi último consejo que ya os lo di antes es bebed mucha agua no tengáis miedo de haceros pis de verdad no va a pasar y hasta aquí el vídeo de hoy si tenéis vuestro un tip que veáis que me haya faltado por favor dejadlo abajo en comentarios y espero que os haya gustado muchísimo no olvidéis de darle a like no suscribiros ni comentar y que tengo otras redes sociales como su Twitter Instagram y TikTok en las que también soy arrobopoli y nos vemos la próxima semana con un nuevo vídeo adiós ¡Gracias! 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 Gracias.